Amy Winehouse fue eliminada por Beyoncé tras ganarle un Grammy Muchos dicen que Amy subió como la espuma rápidamente Pero detrás de un éxito hay teorías perturbadoras sobre su repentina muerte En 2008 Amy hizo lo impensable Le ganó a Beyoncé en los Grammys Llevando a esa casa 5 premios incluido mejor álbum vocal POT Nadie le gana a Beyoncé Lo vimos cuando Adele, visiblemente nerviosa, compartió su Grammy con Beyoncé Lo vimos cuando Liso, temblando de miedo, dedicó su premio a la reina del POT Pero Amy, Amy fue diferente Ella no compartió su triunfo, no se rodeó ante la industria, se mantuvo firme Y en el despiadado mundo del entretenimiento, aquellos que no se alinan con el poder, pagan el precio más alto La teoría dice que la élite no acepta desobediencia Cuando Amy le ganó a Beyoncé, se convirtió en un problema Y en un mundo donde el control es lo más importante Ese tipo de desafíos no se permiten A diferencia de otras estrellas, Amy jamás estuvo relacionada con Diddy Y con los eventos perturbadores que ellos hacían No necesitó pactos oscuros ni alianzas turbias Lo suyo era puro talento Amy escribía desde lo más profundo de su corazón Amy se destacó porque era diferente En un mundo lleno de artistas moldeados por las mismas fórmulas No necesitaba seguir el camino de los demás Ella era la excepción La que rompía las reglas, la que no se vendía Pero cuando estaba en la cúspide de su carrera En el momento en que parecía haber superado sus demonios Algo terrible pasó De la noche a la mañana, el 23 de julio de 2011 Amy fallece Misteriosamente Justo cuando estaba sana, fuerte y recuperada Amy Winehouse, esa voz única Se une al oscuro club de los 27 Coincidencia O algo más siniestro detrás de su partida Muchos de sus fans Aquellos que la conocieron más allá de los titulares sensacionalistas Saben que Amy no era solo una víctima de sus adicciones No En sus últimos días Estaba lista para un renacimiento Había recuperado su voz Su espíritu Su vida ¿Fue Beyoncé quien mandó a eliminar a Amy Winehouse Por haberla derrotado en los Grammys? Algunos creen que sí Otros dicen que eso es una teoría más en un mundo lleno de secretos Pero una cosa es clara Después de ese triunfo La vida de Amy jamás volvió a ser la misma Y en un giro oscuro del destino Su luz Se apagó Nadie derrota a la reina sin pagar un precio Y Amy Fue la última en desafiar ese poder Amy Winehouse Una artista que jamás se vendió Una estrella que brilló más allá de lo permitido Hasta que la élite decidió Que era suficiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!